La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estaba aquí Tratando de escribir Palabras para poder dejar de ir Pensando si podría repetir Ese momento es de permitirme sentir Y vivir disfrutando de tu ser Y que vivas disfrutando de mi ser Y así vivir Y así vivir El tiempo nos enseñó El camino nos marca otra dirección 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 El camino nos marca otra dirección